Los caficultores con los que contamos en este capítulo de Magazine Cafeteros son los ganadores del segundo concurso de cafés tostados origen Manizales en las categorías suaves, lavados y exóticos realizado a finales del año pasado entre la alcaldía de Manizales y el comité de cafeteros de Caldas. Don Luis Gustavo Ocampo Henao fue el ganador en la categoría suaves lavados con un café producido en la finca Santa Ana, una finca cuya historia comienza desde los tatarabuelos. Son seis generaciones cultivando una tradición y este es justamente el lema de la marca de café con la que don Luis Gustavo y sus hijas continúan precisamente cultivando esta tradición. La historia mía de café empezó desde que nací. Yo tuve un abuelo que toda la vida en vacaciones del colegio me llevaba para la finca desde los tres o cuatro años. He estado siempre con él mirando el café, aprendí a manejar el café, cómo se siemba, cómo se cultiva. Y después de que terminé los estudios, mi padre que me hizo una propuesta que si me iba a trabajar con él y mi mamá. O ella trabajaba independiente de lo que estudié y yo terminé en la finca. Y siempre he estado en el cuento de la finca, porque yo lo que estudié fue tecnología eléctrica. Pero la propuesta de mi padre que quería que lo acompañara, entonces yo le dije que sí. Me llamo Luis Gustavo Campo Henao y esta es mi historia. Siempre he estado con el café desde que nací. Porque yo vivía, ellos tenían la finca en Dos Quebradas y ellos estudian la tecnológica en Pereira, entonces me quedaba viable en las dos cosas. Mi abuelo Valeri y mi abuelita Cruzana vivían en Santa Rosa y les dio que querían venir a vivir a Manizales. Creo que en el año 49, 50, eso no lo tengo muy claro. Y se vinieron para acá y lo primero que hicieron fue a buscar una finca que estuviera cerquita a Manizales de café. Y fue esta finca que comparon. En el año 90, la crisis del café ya nos obligó a que teníamos que buscar otro ingreso, porque el café no daba. Y fue cuando empezamos a meter cada 10 surcos de café, un surco de banano, que es lo que lo volvimos nosotros en la caja. Que es lo que vendíamos cada semana para poder tener plata, porque el café ya estaba con problemitas. Es que eso es mi vida, como yo digo. Eso me nace. Con todos los problemas que hemos tenido, yo quiero seguir con el café. Nunca he dicho que voy a acabar. Lo que te he comentado ahora, que mermamos el café por problemas, pero siempre con un poquito. Nunca nos hemos dejado de estar sin café. Es que me gusta, me gusta el cuento. Hemos estado en un momento en que uno dice, no más, tiremos la toalla. Pero uno se pone a ver. Eso es lo que le gusta a uno. Todos los días hay una cosa distinta. Y mira ya en lo que vamos, que ya logramos sacar nuestra propia marca. Hemos concursado tres veces, dos veces ganamos, una acabamos de terceros. El café ha gustado en todas partes, entonces nosotros estamos contentos. Nosotros empezamos con mi señora María Teresa y las dos hijas, hace como ocho años, con la idea de que teníamos que sacar nuestra propia marca, porque el café vendido en Pergamino ya no nos estaba dando rendimiento. Y empezamos el proceso a averiguar, mandamos a maquilar, tuvimos que regalar mucho café para que la gente supiera como eso. Y hace cinco años ya con mi hija Valentina tomamos la decisión, el nombre de la marca, que eso lo puso ella, y empezamos a tomar los pasos que hay que dar para eso. Y nos ha ido hasta ahora muy bien, porque el café se vende, la gente le gusta, y hemos intentado manejarlo muy bien. ¡Gracias!